Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacerle mantenimiento a una llanta de acera, vean. Esta es la llanta que vamos a hacer mantenimiento. Aquí vamos a utilizar solamente tres herramientas. Dos milímetros de 17 y una llave 15 de cono. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dotar de este lado las dos costas. Vamos a utilizar la llave 15. El área es detectiva, vamos a dotar de acera. Y vamos a dotar de acera. Listo, amigos. Ya lo importante es que usar pezas a chimano. Como pueden darse cuenta, está casi enterita, pero le vamos a cambiar la de peras, porque ellas también se desgastan. Vamos a sacar el eje. Listo, rodame. El siguiente paso que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a sacar toda esa grasa. Vamos a limpiarla. Y la vamos a dar limpia. Vamos a revisar las cazuelas de que estén bien, de que no estén ya desgastadas. Y si están desgastadas, pues la vamos a cambiar. Pero como las llantas delanteras casi no se desgastan en esas cazuelas, salen muy buenas. Así queda. Ponga esta cazuela que está buena. Y ya nos quedó limpiecita. Vamos a hacer el mismo procedimiento en los otros lados. Y listo, amigos. Después de haber tenido 10 y 10 de las cazuelas, las dos, lo que vamos a proceder es echándole grasita. Vamos a echarle grasa a chimano. Como te voy a dar cuenta, la grasa es muy buena. Y le vamos a poner los 9 balines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siguiente paso que vamos a hacer, vamos a echarle una capita grasa por encima. Que nos quede esta forma, chicos. Haremos el mismo procedimiento en la siguiente cazuela. Vamos a ponerle las 9 balineras. No esperas, amigos, como digamos nosotros. Mira. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a aplicarle otro poquito de grasa. Que nos quede esta. Bueno, amigos. Ya después de haber engrasado las cazuelas, vamos a limpiar bien el eje. Vamos a echar un poquito de ese engrasante. Y lo vamos a limpiar. Que nos quede bien limpieza. Igual el cono. Vamos a limpiar bien, bien, bien. Vamos a revisar los conos que estén bien, que nos estén guardados. Y si alguno este por allá. Jodido, pues lo vamos a cambiar. Pero entonces, estos conos están buenos. Y listo, amigos. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a poner el eje. O sea, como pueden darme cuenta, un lado del eje tiene el cono y la contra tuerca ya instalado. Lo vamos a poner de esta forma. A donde va la tuerca, la vamos a poner hacia aquí. Vamos a ver, vamos a apretar aquí. Que nos venga a este extremo. Ahí sí vamos a poner el cono. Ok, y la ponemos de esta forma, nos será mucho más fácil apretar los conos en este lado. Ya al otro lado, los tornillos del disco no nos dejan apretar bien los conos. Ya. Vamos a apretar. Y ahí sí vamos a poner la tuerca. Y listo, amigos. Ya después de ser así, vamos a hacer un paso muy sencillo. Que vamos a utilizar la llave conos y la llave filimétrica que hay siete. Para poder ajustar las dos tuercas. De esta forma vamos a poner primero la llave quince. De esta forma la vamos a poner y la llave y siete. Vamos a apretar las dos tuercas así. Que nos queden bien ajustadas. Y vamos a verificar que el eje no nos quede con fuego. Ahí tiene un poquitito. Entonces lo que vamos a hacer es con dos llaves y siete vamos a apretar las dos tuercas. Apretamos la de este lado y también la del tío. Y vamos a apretarlas. Ahí ya nos quedó muy duro, entonces la vamos a usar un poquito más. Hasta que nos quede bien libre, liger y sin fuego. Y listo, amigos. Ahí no tiene fuego y ya nos quedó bien, jueguecito, leje. Listo, amigos. Así le hacemos mantenimiento a nuestra jugada delantera. Recuerda que es muy importante usar el trato Shimano. Miren cómo estaban los repuestos. Estaban buenos, entonces vamos a aplicar esa grasa. Amigos, si no sabías cómo hacer el mantenimiento, dale like y comenta para más contenido. Y síguenos.